Hola a todos, yo soy Carmen Ahúf, rutina de Casillas, en el Señor de los Cielos. Bueno, yo crecí en Miami, entonces allá también me involucré mucho en las novenas, que sé que son de Colombia. Son como rezos durante nueve días. Bueno, ponemos también el nacimiento y entonces a las doce de la noche ponemos al niño Jesús. Mis propósitos incluyen terminar de estudiar una carrera que estoy estudiando, correr un medio maratón, que lo hice, ya me voy por el segundo, y un parque bueno. Esos sí son para mí. Les quiero decir una muy feliz Navidad, próximamente de nuevo, que cumplan todos sus sucesos, que sean felices, que construyan su felicidad. La felicidad no hay que estarla buscando para mañana o para cuando tengamos esto o para cuando tengamos lo otro. Es crearla, es disfrutar el camino, es dar amor y darnos a nosotros mismos amor. Cuando tenemos amor en nuestro corazón, somos felices y damos felicidad. Así que feliz Navidad. Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca.